Estefany Peraza es estudiante de Ingeniería en Sistemas y desde hace cinco años asiste al Gimnasio Universitario, un servicio que ofrece la Universidad de Costa Rica a estudiantes de las universidades públicas, funcionarios, egresados y a particulares. Encontré como una vía de escape para el estrés que me ocasionaba la U y obviamente de temas de relaciones interpersonales de la vida cotidiana. Cuanto a la salud que había mejorado, que no me he enfermado con tanta frecuencia, mi calidad de sueño mejoró y también la calidad profesionales que están como muy pendientes para que nosotros corrijamos la postura y la técnica y eso evite que nosotros tengamos alguna lesión. Actualmente el gimnasio opera en horario de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco de la tarde, pero es probable que ese horario se extienda en el mes de abril. En el gimnasio, los usuarios son atendidos de forma personalizada. En cuanto a tipo de entrenamiento, nosotros nos enfocamos a que el estudiante pueda desarrollar sus capacidades físicas, fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Eso siempre lo adecuamos según lo que es las capacidades de cada persona, tomando en cuenta lesiones, padecimientos y nivel del entrenamiento. Si usted viene a la medición, ese mismo día usted sale con su propia rutina, con la técnica explicada y con los pesos adecuados según sus necesidades o su fuerza como tal. Si usted está interesado o interesada en este servicio, debe tener presentes los protocolos sanitarios que se implementan. Bueno, entre las cosas que le estamos pidiendo, bueno, es importante que vengan con mascarilla. Durante la actividad pueden quitárselo siempre y cuando, guarden la distancia de los dos metros establecidos, ¿verdad? Tienen que traer dos paños, tanto uno para personal como otro para usar en las máquinas o bicicletas o en las zonas que estén, ¿verdad? También deben de traer su propia hidratación. Además, el gimnasio solicita la desinfección de las máquinas antes y después de ser utilizadas. Para inscribirse, debe hacerlo de forma presencial. El gimnasio está ubicado en el edificio Zapriza, al frente del pertil. Tome en cuenta que para asistir debe hacerlo con cita previa a través de la aplicación móvil llamada 247 Gym. ¡Gracias!